¿Qué es la sinestesia en las artes? Bien, ¿a qué hace referencia este término quizá críptico de sinestesia? Bueno, si nos remontamos a la etimología, al significado de la palabra sinestesia, la palabra sinestesia está formada por el prefijo sin, que quiere decir al mismo tiempo, y por la raíz estesia, que en griego quiere decir percepción, sensación. Por lo tanto, sinestesia tiene este significado de sensación conjunta, de sensación integradora de percepciones. La sinestesia es un fenómeno neuropsicológico que perciben ciertos individuos que de manera inconsciente y sistemática asocian dos ámbitos sensoriales diferentes, por ejemplo, la vista y el oído. De manera que, para ciertos sinestetas, cada vez que ven el color rojo o que escuchan la notado, la asocian al color rojo, en este sentido. Hacen esta asociación de manera involuntaria y de manera sistemática cada vez. Es decir, que en la misma persona siempre se produce el mismo tipo de asociación, aunque varíe entre unas personas y otras. Para otras personas la notado será amarilla, por ejemplo. Además, la sinestesia puede variar en función de las personas y para otros sinestetas la asociación no será entre la vista y el oído, sino que puede ser entre el tacto y la vista, tacto y color, o entre letras del alfabeto, entre vocales y colores. Quizá algunos de nuestros oyentes sean sinestetas sin saberlo. Son percepciones de este tipo. En general, la sinestesia hace alusión a esta asociación entre dos ámbitos sensoriales diferentes. Cuando hacíamos análisis de textos, había una figura retórica, igual que estaba la metáfora, estaba la metonía, estaba la sinestesia, que siempre nos decían que, por ejemplo, para analizar sintagmas como amarillo y chillón, donde se ponen en relación dos ámbitos como el color y el oído. Nos decían nuestros maestros, esto es una sinestesia, porque se ponen en relación estos dos ámbitos sensoriales. En el ámbito artístico, la sinestesia se utiliza para aludir a las interconexiones entre disciplinas artísticas diferentes, al intento de romper las especificidades de cada uno de los lenguajes artísticos, lo visual, lo sonoro, para buscar transgredir los límites que tradicionalmente se asocian a lo que es propio de la pintura, lo que es propio de la música. Esta idea de transgredir los límites de las artes fue una práctica habitual en la cultura y en las artes de finales del siglo XIX, y entonces, en este momento, los pintores aspirarán a hacer, por ejemplo, una pintura musical, y en el caso de los poetas, por ejemplo, a hacer música con palabras. Estamos en el fin de siglo, tenemos que tener en cuenta que está muy presente esa idea wagneriana de hacer una obra de arte total, de crear una conjunción de universos sensibles. Volviendo a las artes, por ejemplo, en el caso de las artes plásticas, voy a poner el ejemplo de un pintor como Odilon Redon, que es lo que pretende hacer este autor con su pintura. Su pintura está basada en la idea de que lo que buscan no es representar el mundo sensible, no es representar la realidad. Su pintura trata de alejarse de toda representación realista o naturalista, por eso esta mujer con ojos cerrados es quizá una metáfora de toda su propia obra. No le interesa representar el mundo, representar la realidad, lo que le interesa es ir más allá del tema. Él quiere, se dice a sí mismo, que lo que él busca es hacer una pintura musical. ¿En qué sentido? En que lo que busca es una pintura que no represente nada, sino que exprese por sí misma, por el color, por lo específico de la pintura, es decir, por la investigación en el color y las formas, que según este autor es lo propio de la pintura. Entonces la música, en esa metáfora de hacer una pintura musical, evoca ese modelo de un arte que no representa la realidad, que es un arte de la pura forma, que es un arte no referencial, que no representa el mundo. Entonces él aspira, como la música, a crear un arte, una pintura que no representa el mundo, no represente la realidad. Y esto es lo que le llevará en sus últimas obras a realizar cuadros como esos que tienen en pantalla. Algunos de ustedes quizá todavía vean la representación de algo, en realidad todavía no es pintura abstracta, hay objeto todavía, hay flores, pero ya estamos muy cerca de lo que será luego la pintura abstracta. Por eso la importancia de este concepto de la sinestesia para la historia de la pintura tiene que ver con esta idea de buscar un arte que se aleje de la representación del mundo, en el caso del arte pictórico, que es el arte de la música, encarna ese ideal de autonomía estética a la que aspiran los pintores aquí al inicio de las vanguardias históricas. En el caso de la música, ¿cómo se plasma esta idea de sinestesia o este concepto de sinestesia? Nos vamos a centrar en el caso concreto de Debussy. Para Debussy, la sinestesia en música se ejemplifica a través de la creación de momentos atmosféricos. Momentos atmosféricos, es decir, la atmósfera entendida como un conjunto de capas de lo sensible, de capas sensoriales, de vocación a diferentes sentidos, como un campo de fuerzas donde aparecen elementos de lo visual, elementos olfativos, elementos imágenes, todo eso evocado a través de la música. Y en este sentido merece quizá atención que nos fijemos en el Debussy crítico de arte porque estos son aspectos que el propio Debussy valora cuando se refiere a obras de otros compositores, por ejemplo, a Albéniz. Cuando Debussy, bajo el apelativo del señor Corche, hace una crítica de Liberia, de Albéniz, se refiere, fíjense cómo se refiere a dos de sus movimientos. Dice el albaicín del tercer cuaderno de Iberia, donde encontramos la atmósfera de esas tardes españolas que huelen a claveles y aguardiente, como los sordos ecos de una guitarra que se lamenta en la noche con bruscos desvelos y nerviosos sobresaltos. Eritáña, del cuarto cuaderno de Iberia, es la alegría de la mañana, el hallazgo propicio de una posada donde el vino está fresco. Una muchedumbre siempre cambiante pasa riendo a carcajadas, que se funden con las sonajas de la pandereta. Jamás hasta entonces la música había logrado impresiones tan diversas, tan coloreadas. Los ojos se nos cierran, deslumbrados, por haber contemplado demasiadas imágenes. Es subrayado aquí en este fragmento las referencias sinestésicas que Debussy encuentra en una partitura como la de Iberia. Hace referencia en concreto a este concepto de atmósfera, a esta conjunción de capas sensoriales. Y fíjense que se refiere al sentido del gusto, el aguardiente, el vino, al sentido del olfato, los claveles y al sentido de la vista. Los ojos se nos cierran, deslumbrados, por haber contemplado demasiadas imágenes. Son estos los aspectos que él desvela. Es una música que, como él mismo quiere para la suya, aspira a ir más allá de la música. O de la música, como él mismo alude y que hemos colocado como título de la intervención. Una música que va más allá de esto. ¿Cómo lo logra? Bueno, para ver esto he traído el ejemplo de sus nocturnos, de su tríptico para orquesta, los nocturnos de Debussy, que constan de tres movimientos. El primero de ellos son las nubes. Lleva este título de nubes. La referencia que Debussy tiene como trasfondo a sus nocturnos son, sin duda, los nocturnos de Weasler, del pintor inglés James Weasler. Aquí tiene cuatro ejemplos de estos nocturnos en los que este pintor, más que investigar en torno a la temática en sí, lo que le interesa es la investigación formal sobre cómo plasmar de diferente manera, investigando con la técnica pictórica, con las veladuras, cómo captar ese momento del crepúsculo. Somos una investigación formal a través del color también. Más que una investigación de una innovación iconográfica o temática, siempre es la misma, siempre es el nocturno. Hay un trabajo sobre cómo captar esas atmósferas y, de hecho, los propios nocturnos de Weasler fueron, en su época, caricaturizados como partituras musicales. Aquí tienen un ejemplo. Estos nocturnos de Weasler están, sin duda, en la mente de Claude Debussy cuando hace sus nocturnos para orquesta. En ellos trata de representar la imagen de un cielo cambiante, un estado del cielo que trata de evocar a través de las nubes. Él mismo nos dice que lo que ha querido captar con esas nubes del primer movimiento es el aspecto inmutable del cielo con la marcha lenta y melancólica de las nubes, concluyendo en una agonía gris, dulcemente teñida de blanco. De nuevo el color presente en su música. Y este aspecto inmutable del cielo lo logra, ahora escucharemos en un momento, escucharemos un fragmento del inicio de los nocturnos, ese aspecto inmutable, decía, lo logra a través de los movimientos paralelos en los vientos, las notas tenidas en agudo, en sordina, y cómo luego entra el arabesco contrastante del corno inglés que contrasta con esa marcha orquestal. Todo ello dando esa sensación de tiempo detenido. El arabesco, que ahora escucharemos en el corno inglés, es uno de esos elementos leitmotiv dentro del corpus de visista, está presente en muchas de sus obras. Luego escucharemos otro ejemplo de otra obra de Visi que también se inicia con un arabesco. El arabesco representa la síntesis de la estética de Visi, una estética, representa lo decorativo, aquello que se escapa a la teleología dramática, imperante, al desarrollo, a las jerarquías, a las estructuras académicas. Es la pura suspensión del ornamento. Ahora escucharemos este inicio de las nubes a ver si perciben ustedes también esta sensación de un tiempo detenido. La lluvia de Visi No sé si perciben esta sensación de tiempo, de sonoridad detenida, que da cuenta de esa marcha inmutable de las nubes que Debussy nos quiere transmitir. Esa sensación de un cielo plomizo, gris, que evoluciona poco a poco. Debussy también tenía la concepción de que la música en eso era superior a la pintura. La pintura podía transmitir una atmósfera, como intentan transmitir los nocturnos de Whistler, pero siempre es una imagen única, un momento detenido, no es capaz de transmitir las variaciones atmosféricas, el transcurrir del tiempo, algo que sí es capaz de transmitir la música. Esas variaciones, como lo dice Debussy, la música tiene esto de superior a la pintura, puede centralizar las variaciones del color y de la luz. No en el sentido de la música programática estrictamente dicha, como con el desarrollo narrativo de otras músicas propiamente programáticas, de un Berlioz, sino en el caso de Debussy son más bien esas temporalidades detenidas sin el componente narrativo que critica a otros autores propiamente de música programática. Bueno, hemos visto la sinestesia desde la pintura, en el caso de Odilon Redon, hemos aproximado a cómo Debussy transmite esta idea de sinestesia. También desde la poesía, un autor clave dentro de la poesía simbolista, como el poeta Estefan Malarme, buscaba esta aspiración sinestética, en su caso, en sus poemas, a través de la búsqueda de ecos, ecos sonoros y ecos también visuales, jugando con la ruptura de la sintaxis tradicional. Y, bueno, aludo a este poeta porque es una figura clave dentro de las artes del simbolismo del fin de siglo, el poeta Estefan Malarme, sobre todo también gracias a uno de los cenáculos en los que se movieron autores como los que estamos citando, como Whistler, como Redon, como Debussy, como el propio Malarme. Sus célebres ya martes de Malarme se convirtieron en unos de esos círculos elitistas en cuanto a lo intelectual, donde se reunían los autores afines al movimiento simbolista. Se oponían en este sentido al carácter burgués de los salones. Aquí, para entrar en estos círculos, tenías que ser invitado por el propio Malarme o por un intermediario o por una persona intermedia o afín a los martes, alguien de confianza del propio Malarme. En estos martes de Malarme se conocieron todos los nombres que he citado hasta el momento, el propio Redon, Debussy y Malarme. Y gracias a este encuentro pudieron desarrollar proyectos comunes y obras conjuntas. Bueno, aquí tienen una imagen del salón de Malarme, donde se celebraban estos martes, que estaban presididos por el propio Malarme, que tienen ahí en la imagen. Nos lo podemos imaginar con su pipa en la boca, pues emitiendo sus consideraciones respecto a la estética, respecto a las artes y a todos sus invitados sentados a la mesa. Luego, si quieren o si hay tiempo en el coloquio, quizá les pueda leer algún fragmento que recrea estos martes de Malarme en la época y que nos da testimonio de cómo era el ambiente de uno de esos martes en su piso de París, de la famosa Rue de Rome, la calle de Roma que se encuentra en el distrito 17 de París y en la que todavía a día de hoy consta esta placa que da cuentas de ese círculo que tenía lugar ahí, de esas tertulias que tenían lugar en la casa del poeta. Y decía que gracias a estos martes de Malarme surgieron algunas de las colaboraciones. Una de ellas es la que dará como resultado el poema sinfónico El preludio a la siesta de un fauno de Debussy que está inspirado en un poema de Malarme y fue a propósito de esta puesta en música del poema, fue gracias a este proyecto que Malarme invitó a Debussy a que formase parte del círculo de los martes de Malarme. No era el primer poema que Debussy musicaba, ya había hecho alguna versión como de su poema Aparición, pero bueno, es quizá uno de los más célebres, este preludio a la siesta de un fauno. Está inspirado, por supuesto, en la siesta de un fauno del propio Debussy. Este es el inicio del poema en la que habla en boca, está en boca del fauno, el fauno, ese ser mitológico medio animal, medio humano, que se despierta de una siesta y en ese ambiente de ensoñación entre el sueño y la vigilia ve a unas ninfas y que despiertan sus sentimientos más eróticos. Ese es el inicio del poema, lo que nos cuenta el inicio del poema, que Debussy pone en música en su preludio a la siesta de un fauno. Y a ver si ahora escucharemos el inicio, que de nuevo encontramos ese elemento del arabesco, en este caso a través del arabesco de una flauta. Y a ver si perciben ustedes también este ambiente un poco de ensoñación entre el sueño y la vigilia, a lo que contribuye quizá la escala modal que utiliza Debussy, que le da un aire quizá orientalizante, los nuevos timbres por ejemplo de la orquesta impresionista, el arpa, que se utiliza en esta obra. Vamos a escuchar ese inicio del preludio a la siesta de un fauno. Gracias. De nuevo el arabesco. Bueno, pues este es el inicio de esas siestas, este es el despertar de la siesta del fauno. A propósito de esta obra, además nos consta algunos de los intercambios que realizaron Debussy y Malarmé en el momento de su estreno en el año 1894. Debussy le pide a Malarmé si puede hacer el favor de asistir a ese estreno. Le dice, no es necesario expresarle la alegría que me causaría si quisiera engrandecer con su presencia. Los arabescos que quizá un exceso de orgullo me ha hecho creer dictados por la flauta de su fauno en relación al fauno del poema de Debussy. A lo que el propio Malarmé, perdón, creo que he dicho Debussy era Malarmé, me ha hecho creer dictados por la flauta del fauno del poema de Malarmé. Y el propio Malarmé le responde diciendo, salgo del concierto muy emocionado, que maravilla su ilustración de la siesta de un fauno que no presenta disonancia alguna con mi texto, salvo ir más lejos en efecto en la nostalgia y en la luz, con sutileza, con astucia, con riqueza, le estrecho las manos con admiración Debussy. Nos habla de esta admiración mutua entre ambos. Y de hecho, si Debussy había hecho la primera de las transposiciones del texto a la música, será Odilon Redon el que haga la segunda de las transposiciones de la música a la imagen, por eso que Odilon Redon será el encargado de dar forma, de dar imagen a este preludio a la siesta de un fauno en concreto para los decorados de los ballets rusos, de los ballets que Diaghilev prepararán en 1912 cuando pongan coreografía a este preludio a la siesta de un fauno. El proyecto de Redon finalmente no se concluyó, sino que fue terminado por el director artístico de los ballets rusos, que es Leon Vask, y que será quien termine este proyecto de poner música al preludio a la siesta de un fauno. Bueno, para terminar, decir cómo el acercamiento a este círculo de los mates de Malarme nos permite entender que la sinestesia en Debussy no surge de forma espontánea, sino que es fruto de la colaboración con artistas y el contacto con artistas próximos al simbolismo a los que él estaba próximo. De hecho, se habla de un Debussy simbolista cuando se quiere enfatizar, más que impresionista, cuando se quiere enfatizar toda esta vertiente cultural y todo este ideario estético que está detrás de su obra. Es más, la sinestesia que estaba presente en músicos, en poetas, en pintores, fue un fenómeno que no solo afectó a las artes del fin de siglo, esta es una de mis tesis, sino que fue un fenómeno transversal en la cultura del fin de siglo, que fue más allá del ámbito de la creación artística y que estuvo presente también en la investigación científica, en las creencias esotéricas ligadas al ocultismo, incluso a la reflexión filosófica propia de las teorías del idealismo. Fue un fenómeno transversal de toda la cultura de la época y por eso me refiero a las sinestesias del fin de siglo en plural, en referencia a todo este abanico, a esta cartografía de posibilidades que van de la música a la pintura, de la pintura a la música, de la música a la literatura y viceversa, y que integra además todas estas otras versiones, por ejemplo en la medicina, pues es entonces cuando se empieza a descubrir este fenómeno psicológico de las sinestesias, entonces cuando se empiezan a hacer las primeras investigaciones en torno a ello. Y bueno, desde entonces, desde el fin de siglo, las antiguas categorías estéticas de pintura, música y literatura, se han ido superando y hoy en día ya han quedado disueltas dentro de las artes de vanguardia, en favor de otras formas artísticas a las que hoy en día ya estamos acostumbrados, como pueden ser performances, formas de arte sonoro, intervenciones urbanas, formas de arte inversivo que de alguna manera han ido desplazando a las antiguas categorías tal y como habían quedado fijadas allá por el siglo XVII en las academias. Y con esto, bueno, pues terminó mi intervención y ahora pues quedo a vuestra disposición para preguntas, cuestiones, comentarios. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues, bueno, muchísimas gracias, Sonsoles. Creo que todos estaremos de acuerdo en que ha sido una charla muy clara, muy ilustrativa, de lo que es la sinestesia y cómo hay esa conexión entre las diferentes manifestaciones artísticas. No sé, o sea, bueno, ahora os invito a todos, a todas las que estéis, bueno, pues viendo esta Open Class, pues a que formuleis vuestras preguntas, comentarios, opiniones, incluso también de esas escuchas que hemos hecho de las piezas de Visi, que yo creo que, bueno, hablo aquí a título personal, pero creo que sí que han ilustrado muy bien, ¿no?, pues esos momentos, esa expectación también, ¿no? A mí algo que todo el rato me venía a la mente, escuchándote hablar y con los ejemplos que ponías, pues que es también una cosa muy simbólica del lenguaje que usan, ¿no? O sea, la atmósfera, los ojos que se cierran deslumbrados, son palabras muy plásticas, son palabras que en sí mismas ya también están casi remitiéndonos inevitablemente a todos, ¿no?, pues como una cosa además muy propia, o sea, que la atmósfera, o sea, visualizar la atmósfera, cada uno probablemente la estemos visualizando de un modo muy distinto, o sea, que incluso también esa forma de expresarse verbalmente sobre sus propias obras, ¿no?, o sobre las de sus poetáneos, ¿no?, en otras disciplinas también es muy simbólica y sinestética, ¿no?, al mismo tiempo. Sí, en el sentido, sí, que aludíamos al principio, ¿no?, como figura retórica, ¿no?, que en sí mismas casi son sinestesias, ¿no?, el lenguaje que utilizan es sinestésico. Sí. A ver, no sé si parece que nadie está ahí, hay una pregunta. Dice Marc, ¿esas percepciones sinestésicas vienen de nacimiento o se pueden cultivar? Sí, hay una sinestesia diagnosticada médicamente, que es esta a la que me hacía referencia, que a finales del siglo XIX se empieza a investigar, hay una sinestesia, hay personas que son de nacimiento sinestetas, porque es una cualidad en principio de nacimiento y está investigada desde la psicología, esto existe, hay personas que lo son, y luego está la sinestesia más cultural, hay sinestesias que igual sí que se pueden cultivar y en las que, bueno, todos participamos, pero sí que hay una sinestesia médicamente probada y que se sabe que algunos autores como Scriabin o Messien o compositores que eran sinestetas y que en su música movilizaron esta cualidad a la hora de componer, y luego está la sinestesia como un fenómeno que a todos nosotros nos puede evocar, nos puede evocar en el propio sentido de Proust, cuando tomamos la magdalena que nos daba nuestra abuela y enseguida se nos viene la imagen de la casa de nuestra abuela, y luego está todo ese universo de sinestesias que todos podemos experimentar. Claro, y como bien decías tú también, hoy en día en el momento actual la sinestesia la entendemos muy bien, porque es que en realidad vivimos en un mundo de cruces, lo musical con lo sonoro, con lo visual, con el lenguaje, o sea que es que ahora sí estamos acostumbrados en ese momento, quizá todavía... Claro, sí, sí, es el inicio de toda una apertura a un mundo en las artes del que hoy en día ya nos podemos escapar, todo lo audiovisual, todo lo que juega con lo sonoro y con la imagen y lo sonoro, pues ya juega con la síntesis de lenguajes. A ver, comenta Oscar, bueno, gracias por la charla, Sensores, me gustaría saber tu opinión sobre la influencia del jazz que surge en el sur de Estados Unidos, en Nueva Orleans, en las armonías que utiliza Debussy en su música. Gracias. Bueno, pues la verdad que no, sobre este tema en concreto, sobre el jazz no tengo conocimiento específico sobre ello, sí que uno de las influencias que tuvo Debussy, y esto sí que está documentado y es ampliamente conocido, pues es la influencia de los gamelanes del este asiático que pudo Debussy escuchar de primera mano en la exposición universal de París de 1889 y sabemos que el escuchar esas otras escalas supuso un impacto para él y que luego integraría esas nuevas escalas en su música, pero sobre el jazz no puedo decir nada, la verdad. Bueno, queda ahí también como una apertura al tema. Parece que Milagros está escribiendo una pregunta, podemos esperar también, quizá para concluir estaría muy bien luego escuchar ese fragmentito que nos anunciabas antes de Malarmé, de los martes en casa de Malarmé. Vamos a esperar, a ver si Milagros sale tu pregunta. ¿U otras también? Sí, u otras cuestiones o comentarios o... También me ha parecido muy juguetón también, perdona, ese arpa que decías, con la siesta del Perú, la siesta de un fauno, sabes que de repente el arpa tan juguetona con todos esos juegos eróticos, ese despertar, esa aparición de las sensaciones, pues claro, de repente te remite la capacidad de la temporalidad que comentabas tú también, cómo la temporalidad de repente puede ilustrar cosas que la pintura puede ilustrar otras, pero esas variaciones, hacías alusión también a ese término, la variación, esas se quedan, se quedan sostenidas en la pintura, mientras que la música puede desarrollarlas, jugando más con esa evolución en el tiempo. Milagros. Muchas gracias por la charla. Me gustaría saber si se puede considerar sin estésica algunas obras anteriores a Debussy, como por ejemplo Las cuatro estaciones de Vivaldi. Bueno, las estaciones de Vivaldi, creo que entrarían más como quizá como un antecedente de la música programática, en el sentido de querer capturar la representación de un elemento de la naturaleza. Yo hablo de música sin estésica en el caso de Debussy, además, en realidad me interesa este concepto porque es un concepto, digamos, transversal que no solo está presente en Debussy, en realidad lo que hace Debussy es como una secuela de todo lo que es la música programática y por eso, en ese sentido, sí que se puede establecer una línea que va de Vivaldi, pasa por la música programática y llega a Debussy. Debussy siempre tuvo un interés en despegarse de la música estrictamente programática, de que la música se sometiera al lenguaje, en algunos casos a Sinfonía Fantástica de Berlioz, hay un discurso narrativo muy marcado, que era algo que Debussy no quería para su música, sin embargo, todavía está muy presente la idea de captar un elemento de la naturaleza, es decir, que yo veo la música de Debussy en este sentido como un último coletazo de la música programática, no creo que, en el fondo creo que todavía sigue esa tradición por oposición a la música absoluta y dentro de esa tradición de la música programática, uno de los antecedentes, quizás, sí que se puede establecer ahí en la música de Vivaldi, en ese intento de que la música represente algo por oposición a toda la tradición y a todas las formas musicales que, en cambio, juegan más con la idea de una música absoluta que no representa nada. Entonces, en ese sentido, Milagro sí que podemos hacer como un hilo conductor. Muy bien, pues, ¿os parece si leemos ese fragmento? Así, mientras quizás también hay alguna última pregunta antes de cerrar la sesión. Nos vas a leer, también puedes enseñar. Sí, bueno, este es un fragmento con el que iniciaba mi primer libro, Un martes en casa de Malarmé, Redonde, Bisi y Malarmé, Encontrados, donde habló de todo este universo de los martes, de las colaboraciones mutuas entre estos tres autores y de la estética de cada uno de ellos. Y para empezar, introducía un textito basado en una fuente de la época en la que se recrea cómo era uno de esos martes de Malarmé. Quizá podemos poner aquí la imagen esta así de fondo para ambientarnos. Estamos en París, estamos en una de esas casas burguesas del Distrito 17, al noroeste. Estamos en un martes del mes de mayo de 1891, entre las 9 y las 12 de la noche. Y entonces uno de los invitados que no habían estado nunca en estos martes pues llega y yo describo cómo es ese recibimiento. Dice, Malarmé les abrió la puerta y tras atravesar una exigua entrada les hizo entrar al salón comedor donde tenían lugar las reuniones. La sala no era muy grande. Como mucho podía dar cabida a 12 personas. Los muebles, la mesa, las sillas, el aparador eran de madera de nogal. Presidía la sala una lámpara ubicada sobre la mesa central. Bajo esta, un bol con motivos orientales lleno de tabaco y en una esquina, una vasija de cerámica. A ambos lados de la chimenea las paredes estaban decoradas con cuadros realizados por artistas amigos. Un paisaje de Monet, un boceto de Manet representando a Hamlet y al espectro, un agua fuerte de Whistler, el pequeño retrato de Malarmé realizado por Manet, una acuarela de Bert Morisot y un pastel de flores de Odilon Redon. En realidad, la totalidad del apartamento bien podría considerarse un museo del París contemporáneo al que se unía la biblioteca que custodiaba diversos álbumes de litografías de Odilon Redon. Malarmé, puesto en pie en un extremo de la sala, ofreció como de costumbre a sus invitados una de sus clases magistrales. Estos escuchaban con interés y tomaban notas, mientras su hija Geneviève estaba atenta a cualquier requerimiento que pudiera surgir. Aquella tarde, junto a Mocler y Pierre-Louis, asistieron Berlain, Cátul Méndez, Huisman, Dujardin, Pierre Renoir, James Whistler, Paul Gauguin y Claude Debussy. Tras la tertulia, Malarmé mostró una vez más a sus pupilos los álbumes de litografías de Redon. Desde los inicios de las tertulias, Redon había sido una de las figuras a las que Malarmé había otorgado mayor protagonismo, de manera que su obra plástica enseguida fascinó a sus adeptos, a los adeptos de los martes. Tras largos lapsos de tiempo y tras algunas palabras apuntalando la obra de Redon, Malarmé pasaba las páginas de Redon cautelosamente, como si levantase pliegues cada vez más sagrados a través de los cuales se revelaba algún misterio. Desde entonces, la obra de Redon fue asumida con admiración por los jóvenes poetas seguidores del magisterio de Malarmé, que empezaron a considerarla el pandemonium del simbolismo. Bueno, este es un poco el ambiente de esos martes, un poco como una sociedad secreta. Y muy elitista, que decías también antes. Y efectivamente, lo ilustra. Pues hay una última pregunta de Oscar que dice La sinfonía alpina de Richard Strauss es también un buen ejemplo de música sinestésica. El amanecer es maravilloso. Sí, bueno, sería un ejemplo más de esta música programática, de esta vertiente de música programática y donde se pone en relación la imagen, la imagen en este caso que de nuevo es una imagen de la naturaleza, ese gran tema que está evocada desde la música. Esta relación entre imagen y sonido. En este sentido sí que también podemos hablar de sinestesia. En este caso en la tradición de la música programática. Bueno, pues como se acerca justo ya al final de la sesión vamos a terminar agradeciendo de nuevo a Sonsoles esta charla bonita. Por la invitación, por las preguntas y por estar ahí al otro lado. Bueno, pues buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima sesión que habrá más en este ciclo. Gracias. Gracias.